Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ISE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio La Hora Libre Y pues, bueno, el día de hoy traemos un especial muy bueno, excelente Porque es de una artista que hace tiempo no escuchaba Y es Mónica Naranjo Al final se estaba ahí, este, medio revisando la playlist Y apareció de repente la música de Mónica Naranjo Y yo dije, oye, esta mujer tiene una grandiosa voz y excelentes canciones ¿Por qué no la he puesto en la Hora Libre? Entonces, pues ahora elegí poner música de Mónica Naranjo Yo creo que todos ustedes conocen la famosa canción de ¿Cómo? Solo se vive una vez Óyeme, sobreviviré Desátame Y pues, tiene muchísimos éxitos Espero que no os dé tiempo ponerlo Porque como ya saben Como siempre en la vida Y se llega tarde Pero bueno Este... Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook Guamantla.org Twitter Arroba Guamantla Noticiero Guamantla de lunes a viernes En punto de las 7 y media am Transmisión en vivo Repetición a las 8 pm Descarguen también su aplicación Guamantla.org Y adquieran su periódico impreso Manténganse al tanto de las noticias Que pasan aquí en Guamantla Y en los alrededores Y pues bueno Vamos a empezar con la canción de Óyeme De Mónica Naranjo Espero que pasen una excelente tarde Y pues, al parecer Quiere llover Y si van a salir de casita De sus trabajos Ya saben Cubrirse Para no enfermarse Vamos a escuchar Óyeme ¡Vamos a escuchar! El pasado, que esa noche se lo hizo, se lo llevó a un destino. ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? El pasado, que esa noche se lo hizo, se lo llevó a un destino. Óyeme, todos aquellos momentos, que tan felices pasados. Que no es que tú me decidas, que juntos toda la vida. Bendita sea la gracia, es muy injusta la vida. Ahora solo me queda yo, que no voy sin tus cariñas. No me digas por favor, que no vuelvo de nuevo. ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él estaba mirando, que ahora se hacen eternos? ¿Qué importa serán las horas, cuando él era mirando, que ahora se hacen eternos? No me digas por favor, que no vuelvo a verte Es para mí la vida en mis vidas, que tú me estás sufriendo No me digas por favor, que no vuelvo a verte Es para mí la vida en mis vidas, que tú me estás sufriendo No me digas por favor, que no vuelvo a verte Bueno, pues estamos de regreso y espero que les haya gustado esa hermosísima canción Ya saben, fue escrita para uno de sus amigos que lamentablemente murió Pero bueno, vamos a darles datos sobre Mónica Naranjo Su nombre completo o real es Mónica Naranjo Carrasco Vaya camión, no nada más le quitó el carrasco Nacimiento, 23 de mayo de 1974 Nacionalidad española Es casada actualmente Y tiene un hijo Ocupación, cantante, compositora, productora musical, actriz, escritora y presentadora Tiene un tipo de voz soprano Y pues como ya lo sabemos es portadora de una increíble voz Que realmente yo la admiro Sé que ustedes también Lo único que a mí no me gustó de ella fue el comentario que hizo de los mexicanos Y al que lamentablemente resultó ser una seguidora de Trump, yo creo Ella comentó, hizo el comentario, mejor dicho Que prefería besar a un negro que a un mexicano Vaya racismo, ¿no? Esa frase es realmente una frase muy racista Por ambas partes Porque dice, prefiero besar a un negro que a un mexicano Entonces dije, vaya, ¿no? Entonces, desde que hizo ese comentario Al parecer su carrera Fue cuando cayó aquí en México Como ya saben Todos los artistas que hacen comentarios en contra de México Después se arrepienten ¿Por qué? No lo sé Pero se arrepienten Pregúntenle a Tiziano Ferro Cuando decía que las mexicanas éramos bigotonas Y pues, ni modo Dijo que la única que se salvaba mexicana era Salma Hayek Y pues, ni modo Muchos artistas pues como que no quieren a los mexicanos Que pasó también con Miley Cyrus Que hizo con la bandera mexicana Y realmente se burlan mucho de México Y pues, qué pena, la verdad Pero pues, no importa Bigotona somos felices Nuestra siguiente canción de Mónica Naranjo Es Solo se vive una vez Y pues, espero que les guste muchísimo Le mando un saludo a Gaby Que me está escuchando Sabes que te quiero mucho Y pues, vamos a escuchar esta canción ¡Gracias! 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 Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo ¿Qué me pasa que me veo colgada y me siento la tierra lenta? Oye, si pienso en ti, me vuelvo mal, ya no sé qué decir Y se cierran los ojos de tu ira y tu boca me vino otra vez Oye, si pienso en ti, me vuelvo mal, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como un amor, no quiero echar a morir Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino, no sé Solo se que estoy perdida en esta estación y yo me subo a tu piel Oye, si pienso en ti, me pongo mal, ya no sé qué decir Y se cierran los ojos de tu ira y tu boca me vino otra vez Oye, si pienso en ti, me vuelvo mal, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como un amor, no quiero echar a morir Todo lo ve Oye, si pienso en ti, me vuelvo mal, ya no sé qué decir Y se cierran los ojos de tu ira y tu boca me vino otra vez Oye, si pienso en ti, me vuelvo mal, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como un amor, no quiero echar a morir ¿Qué me pasa, que me? ¿Qué me pasa, que me? ¿Qué me pasa, que me veo volada y no sé? ¿Qué me pasa, que me? 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 ¿Qué me pasa, que me veo volada y no sé? ¿Qué me pasa, que me? Todo se vive una vez Bueno, estamos de regreso y pues acaban de escuchar la canción Solo se vive una vez de Mónica Naranjo Pues, ¿en qué nos quedamos? ¿en qué nos quedamos? Dejen hago memoria Ah, sí, del que esta artista, a pesar de que tiene una hermosa voz Y que se presentó en Monterrey en el programa siempre en domingo Por ahora como que estoy pasando por una fase en el que realmente veo Cuando México tenía muy buena música Cuando tenía programas de televisión que realmente valía la pena ver Siempre en domingo tuvo muchísimas estrellas que ahora son los grandes Ahí fue donde hicieron debut, podría decirse así Don Joaquín, ¿sí era nombre Joaquín? Sí, me parece que sí Les daba la patadita de buena suerte Entonces, el artista, wow, cada artista que se presentaba ahí era triunfo Estuvo Luis Miguel, estuvo el grupo Magneto ¿Qué le pasó a México? De verdad, recuerdo cómo había grupos Agrupaciones, mejor dicho En donde realmente hacían muy buena música ¿Qué pasó con Cabá? Cabá realmente tenía excelente música O de 7, de mis tiempos, todavía no lo supero Estaba, uff, cuando yo tenía como 12 años Estaba ese grupo para jovencitas Realmente México sacaba música de calidad Y pues ahora lamentablemente hemos caído en el fracaso En esto de la música Ya sí quieren triunfar Y es como una persona me preguntaba ¿Tú crees que haya otro artista como Juan Gabriel? Le digo, claro Te apuesto que hay muchísimos artistas como él Con ese gran talento Solo que ya no hay Bueno, en México ya no vende ese tipo de música ¿Entienden? Este, es lamentable De verdad, porque hay artistas Que valen oro Porque escriben Y cantan hermoso Pero lamentablemente las puertas Para ellos es como si ya estuvieran cerradas ¿Por qué? Porque las disqueras saben que no Ese tipo de música ya no va a vender Pues, qué feo De verdad, qué feo Y sí da tristeza Obvio Este Ahora es raro que alguien con el mismo género que Juan Gabriel Pueda triunfar Porque ahora Ahora es más como que el reggaetón Como que el perreo Como que la banda Y pues, ok No tengo nada en contra de ese tipo de música No me gusta, de verdad Pero pues Me gustaría que hubiera algo más Algo más Y pues Lo pop Lo pop Este Pues sigue igual De verdad Sigue igual Pero Pues a veces como que ya aburré De verdad Este Bueno Nuestra siguiente canción de Mónica Naranjo Es A ver Con cualquier uso Sorprenderlos Ay Este Voy a buscarles la canción de Empiezo a Recordarte La acabo de encontrar Disfrútenla mucho Y regresamos Un adiós Se llevaron Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pesar Como estarás No te puedo olvidar Tu sed Es algo que me tiene Dita La noche es larga Y mi cuerpo extraña Y el amarte otra vez Como ya lo viste ayer Soy sin ti Te empiezo a recordarte Te empiezo a lamentarte Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado A no tenerte más Entre mis brazos Debes ser tu amor Debes ser tu amor de más Y mi sentir no puedo ya Yo no sé vivir así Tú lo haré Tú lo haré Tú lo harás todo para mí Yo no sé Y el amarte otra vez Te empiezo a recordarte Puedo arreglarte, puedo arreglarte, puedo arreglarte, como solo hice ayer. ¿Verdad que esta canción es una toda una joya? Realmente una joya Creo que los voy a poner tristes el día de hoy ¿Verdad? El día de hoy Tenía pensado hacer El programa De canciones de la época De oro Y Uno de ellos principalmente Pero yo creo que se merece toda la hora Es José María Napoli Realmente se merece Toda una hora porque Con él no acabaríamos Realmente hay muchísimos Éxitos con este artista Hay una canción de Laura Flores Que también quiero poner en ese espacio Que haga De la época de oro Porque realmente Esa época realmente Fue buenísima Era cuando realmente Había muy buena música Y también pues entre ellas Está José José También José José Se merece todo un espacio Aquí en la hora libre De música Hasta podría dejar ahí La playlist Que se termine Porque creo que todas Nos sabemos El triste La de Paloma ¿Cómo se llama? ¿Meche? ¿Mecha? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Micha! La de... Miren, se me acaba de ir El nombre de la canción Pero Micha aquí se está riendo De mí Ah, que Tiene un año Que me viene pidiendo La canción Del caballo dorado Y pues nada más No la complazco ¿Qué canción? Dígame ¿Quiere escuchar esa canción? Nave del olvido No que de caballo dorado Yo ya le iba a ponerla De payaso de rodeo A ver Ok Sabemos que es especial De Mónica Naranjo Pero bueno Nos acaban de hacer una petición Que es La nave del olvido Y vamos a ver Si la tenemos Ah, miren Aquí está La nave del olvido Claro que la tenemos En la playlist Vamos a complacer A Micha Poniéndole esta canción Disfrútenla Y que sigan teniendo Una excelente tarde Espera Espera Aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al naufragio Lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Que morirían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Pues bueno Acabamos de complacer Aquí a Micha Poniéndole la canción La nave del olvido De José José Uno de los grandes Él realmente Tiene música Y que Puedes comprar Su disco Y dejarlo ahí puesto Y no le cambias A ninguna De verdad Tu control de estéreo No va a necesitar Tu pilas Así que Bueno Vamos a seguir Con Mónica Naranjo Porque Pues Es especial De ella Ya Un poquito Pusimos una canción De José José Pero bueno Vamos a seguir Escuchando a esta Artista racista Muy guapa Con un talento Increíble Pero pues Lamentablemente Nos quiere Chavos ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poder Vivir sin eso Bueno También Muchos Leonardo DiCaprio No nos quiere Tampoco Pero sin En cambio Un mexicano Lo llevó a ganar Su primer Oscar ¿Eh? Tómenla Bueno Esta es nuestra Última canción Yo me despido De ustedes Pero no se olviden De escucharnos El día Viernes De 7 a 8 Con Esperamos Traerles Un especial De la De la época De oro Porque realmente Hay canciones De sobra Para llenar Una hora Dos horas Tres horas O todo el día Realmente Este No se lo pierdan Le mando un saludo Muy 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 cariñoso A Angie Baby Sabes que La quiero muchísimo Y pues También A Tali Nuestra siguiente canción Se llama Desatame Espero que Tengan Una excelente tarde Que se las iran pasando Increíble Yo me despido De ustedes Nuestra compañera Gis Lamentablemente No vino Hoy Tampoco Creo que Es normal Este Pero El día Viernes Estará aquí Con nosotros Les recuerdo Síganos En nuestras Redes Sociales En facebook Huamantla.org Twitter Arroba Huamantla Huamantla TV De lunes a viernes En punto de las 7 y media Y transmisión en vivo La repetición A las 8 pm Canal 9 En cablecom También adquieran Su periódico impreso Y no se olviden De descargar La aplicación Huamantla.org Manténganse al tanto De las noticias Y de la transmisión De radio Me despido de ustedes Que tengan Un excelente Tarde Gracias. Porque no hay en mi vida martirio que dure más Ahora yo te voy a olvidar Estoy llorando en un taxi, no importa la dirección Dejando atrás aquella historia de mí Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Descártame o apriéntame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo Pasa contigo, ay amor Diga en ti de argumentos, las lógicas no te ven Si estés por mí, te muestro lo sé Que solo un beso sería el motivo para volver Descártame o apriéntame o apriéntame No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo Algo entre tú y yo No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo No pararé, me vuelvo por tener algo entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! La Hora Libre con Ize Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla